Estamos con Eliana Balmaceda en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eliana, contanos un poquito cómo ha sido la jornada de hoy. Fue bastante linda, la verdad es que hubo muchas vecinas, participaron, realmente no conozco los números exactos, pero fue una jornada muy linda, con show, con sorteos para todas las vecinas que se acercaron. Bueno, estuvo Leo Nardini, que es el candidato a intendente de acá de Malvinas Argentinas, donde le dio un saludo a todas las vecinas y tiró varios ítems que para mí me parecieron muy importantes. Si él llega a entrar a la intendencia acá en el 2015, que fue uno de esos que lo cual nosotros estamos peleando bastante, es por el cierre de los prostíbulos, lo cual yo concuerdo seriamente con ese tema, con el simple hecho de que me parece que es algo que insulta a la mujer, que tenga que trabajar exponiendo su cuerpo en una cuestión de, digamos, denigrante, prácticamente, donde también juegan toda esta cuestión de la mafia, y que no solo es eso, sino que siempre esto termina siendo algo sumamente denigrante, perdón, estoy como un medio con todo esto, no, está bien, termina siendo denigrante para la mujer, ya que exponerse de esa manera no es nada positivo. Y desde el plano de la militancia, digo, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a vos como peronista, digo, ¿qué particularmente te dice este día? A mí la verdad es que acá en la Argentina hubo muchos movimientos de mujeres donde terminaron haciendo grandes cosas, en el 47 con Evita, levantando el voto femenino, lo cual fue un antes y un después para la mujer, ya que podía participar políticamente en todos los sectores, y hoy por hoy teniendo una presidenta como Cristina, con la fuerza y la precisión que tiene, es una mujer que realmente nos representa en todo sentido. No sé, no sé. Bueno, te agradecemos mucho Eliana y en la próxima seguramente seguiremos charlando. Dale, no, gracias a vos y bueno, esto está como medio complicado porque se está terminando la jornada, pero gracias por acercarte y preguntarme.